Y bueno, la idea es un poco que se acerquen, hay de todo, vendemos muchas cosas de decoración, seguimos vendiendo muebles, ahora vamos a incursionar sobre los sofás de dos y tres plazas y bueno, la verdad que hay un montón de cosas, sí, como vos decías, para vestir la mesa, tenemos macetitas, que bueno, en eso la verdad que la gente les gusta mucho, tenemos plantitas de verdad, plantitas de plástico, tenemos tazas, botellones, los globos terráqueos ahora están muy de moda, la verdad que los llevan muchos y hay de muchos estilos y muchos precios también, bueno, tenemos también nuestros jueguitos de materas, como siempre, que son los jueguitos de dos materas para el living, para una pieza, para el rincón de una pieza, tenemos la maca de mimbre también, que está muy de moda, velas, velas aromáticas, carteles luminosos, relojes, estamos incursionando en un montón de cosas y espero que la gente para esta Navidad haga ese regalito que tanto desea. A veces decimos, tenemos que hacer un detalle, sabemos más o menos cómo es la casa de la persona, venimos y algo vamos a encontrar, porque ustedes siempre están con todo lo que es vanguardia en la decoración de los hogares, siempre algo distinto, bien moderno, que es un poco con lo que se destaca. Bueno, tratamos eso, de buscar la originalidad en los objetos y de mezclar, nosotros somos muchos de mezclar lo rústico con lo moderno y la verdad que ahora es el arte de mezclar y que queda bien, la verdad que ahora no hay un estilo solamente, sino que mezclás y llevas, estás jugando todo el tiempo con distintos tiempos, con distintas temporadas, épocas y bueno, es algo muy lindo que ahora se está usando. Eva, lo que respecta a muebles, nosotros vemos aquí en el local que hay, digamos, una variedad, pero a lo mejor la gente dice, bueno, justo ese no es el que me combina o me gustaría algo así, pero bueno, con otro color, se pueden acercar, eso es por encargue, se ve un catálogo, digamos, porque imagino que también si no el espacio del local queda chico para exhibir todos los muebles. Exacto, exacto, sí, eso es importante que me lo preguntes porque sí, hay catálogos, hay catálogos de muebles, de sofás, de mesas más de diseño, mesas más rústicas, hay distintos precios también y está lo importado, lo nacional y bueno, la verdad que sí, que hay que acercarse, preguntar, hay distintas técnicas, vos traes la medida, nosotros te lo encargamos, si te gusta el presupuesto, lo hacemos, seguimos adelante y tratamos de buscar técnicas que combinen con todo, con tu casa, técnicas patchwork, distintas maderas que combinan con cualquier color de pared y bueno, y original, siempre ese toque original. Bien, ¿cómo van a ser los horarios de aquí al lunes? Porque sabemos que está el domingo, el lunes que mucha gente también aprovecha para salir a hacer alguna compra, ¿cómo se van a manejar aquí en DECO? Bueno, estamos, trabajamos, normalmente trabajamos de 9 a 12 y de 5 de la tarde a 8 y media, el domingo vamos a estar solamente por la tarde, vamos a abrir a las 6 y vamos a hacer hasta las 8 y media y al lunes vamos a trabajar horario normal todo el día. Bien, así que apurarse a venir a ver, ¿tienen también tarjetas locales? ¿Cómo son los medios de pago? Bueno, los medios de pago, bueno, trabajamos con tarjetas nacionales y locales, hay que acordarse que están las promos de la Mutual Argentina, son 6 cuotas hasta el lunes inclusive, y la Mutual Central son 5 cuotas, creo que se extiende hasta el martes, así que bueno, eso, los esperamos y nada, decirles feliz Navidad y feliz Año Nuevo.